Para esta temporada de Todos Santos, el Secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Sorrilla de San Martín Diego, estimó una ocupación turística del 50% solo en la capital oaxaqueña. A nivel estatal puntualizó que se pasó del 38% de ocupación antes de iniciar la presente administración, se pasó de este punto al 44% del año pasado y se espera superar esta cifra al finalizar el 2014. Cifras que dijo, para el empresario hotelero representan mucho. Tenía un 38% de ocupación al inicio de esta administración. La ciudad de Oaxaca cerró el año anterior al 44%. Yo creo que los números indican que este año estaremos alrededor del 44-45%, que para quien sabe de turismo y teniendo datos y cifras reales, hablar de un incremento de 6 o 7 puntos es muy bueno. Oaxaca, como ustedes saben, tenía 14 mil asientos, hoy tiene casi 30 mil asientos y esos asientos vienen con pasajeros. Desde la Ciudad de México había 9 mil asientos y hoy tenemos casi 23 mil asientos. Tan solo en Huatulco se obtuvo un promedio de ocupación del 51% en el 2013 y en Porto escondido del 34%, que gracias a la conectividad aérea y terrestre del 2015 podrán incrementarse más estas cifras. Las temporadas en Oaxaca son muy cíclicas, históricamente han sido así. En septiembre puedes tener ocupaciones de menos del 40%, 30 y tantos por ciento, pero siempre ha sido así. Creo que este año vamos a estar cerrando alrededor del 44%. El año pasado ustedes me preguntaron. El acumulado que llevamos en lo que va del año. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.